El pasado sábado 30 de abril y con motivo de los festejos del Día del Niño, el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia llevó a cabo la primera carrera atlética infantil Rakes Extreme, en la cual participaron alrededor de 500 deportistas. En la carrera atlética pudieron participar niños de 6 a 12 años de edad, quienes luego de pagar su inscripción de 150 pesos, se les otorgaron un kit que consistió en una medalla conmemorativa, hidratación, un juguete y un buff. Cabe recordar que el porcentaje de lo generado en las inscripciones fue donado al Parque Zoológico de Morelia para el alimento de los animales. Asimismo, con esas acciones también se pretende crear en los niños la idea de que haciendo cosas divertidas y buenas para su salud contribuyen a una buena causa. La carrera se dividió en las ramas varonil y femenil y contó con las categorías menor, en la que niños de 6 y 7 años pudieron participar en la carrera de un kilómetro, intermedio, niños de 8 a 10 años que corrieron dos kilómetros y mayor, donde niños de 11 y 12 años pudieron correr la misma distancia. La actividad deportiva inició en las instalaciones del zoológico en punto de las 8 de la mañana del pasado 30 de abril. El primer lugar de la competencia obtuvo como premio una bicicleta, el segundo lugar un patín del diablo y el tercero unos patines.